Anocheciéndote La linda serranita donde los andes del melón Anocheciéndote Anocheciéndote Te conocí Anocheciéndote 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 Yo te besé Anocheciéndote La nochecita que te besé La nochecita que yo te amé Floreció el romance Te canto alegre hoy para ti Floreció el romance Te canto alegre hoy para ti Anocheciendo, 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 te conocí Anocheciendo, 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 yo te besé Oye Peter, allá viene bien, y cuidado con pelusa y humo Anocheciendo te conocí, anocheciendo te di mi amor Linda serranita, los de los Andes del Perú Linda serranita, los de los Andes del Perú Anocheciendo, 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 te conocí Anocheciendo, 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 yo te besé Anocheciendo, 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 te conocí Anocheciendo, anocheciendo